Recuerden siempre que las nuevas historias siempre son escogidas por votación de ustedes, y esta resulto ser la ganadora. ¡Viva la democracia! Les voy a dejar una meta de 400 likes, y yo subo el siguiente capítulo a más tardar pasado mañana. ¿Ya veis vídeo? ¡Esas sí son ofertas! También les recuerdo que si quieren ser saludados en todos los vídeos, pueden lograrlo haciéndose miembros del canal, lo cual también les permitirá ver los nuevos fics que suba, antes que los demás. Espero que todos disfruten esta historia, porque ahora sí damos inicio de una vez. Capítulo 1. Encuentro legendario. En Pueblo Paleta, podemos ver una pequeña casa de dos pisos que es lo suficientemente cómoda, para la pequeña familia de dos que vive allí. En aquel hogar vemos una mujer que es una madre soltera llamada Delia Ketchum, cocinando el desayuno para su amado hijo. Ash Ketchum. Además de su Pokémon ayudante Mr. Mime, el chico con cabello azabache y una camisa blanca con pantalones negros cortos, llegó corriendo a la sala de estar con una gran sonrisa. Buenos días, Ash. Delia saludó a su hijo. Buenos días, mamá. Mr. Mime. Él les devuelve el saludo con entusiasmo. Hoy, ¿puedo ir al laboratorio del profesor Oak? Delia se rió entre dientes y sonrió. Por supuesto, traeremos el almuerzo. El niño aulló de alegría, se comió el desayuno a toda prisa, y corrió hacia la puerta pero antes de salir le gritó a su madre como saludo para que saliera del hogar. Luego corre hacia el laboratorio del conocido profesor. Todos en el pueblo veían a Ash como un niño inocente e ingenuo con su personalidad alegre e hiperactiva. Pero eso era una conjetura equivocada. Lo correcto sería decirle genio, o hasta un prodigio en ciertos aspectos. A los cinco años, Ash ya leyó todos los libros sobre medicina que encontró, con tal de poder ayudar a los Pokémon. Además de tener un secreto que nadie sabía excepto su madre y el mismo profesor. Profesor Oak. Gritó Ash al entrar al laboratorio. Se escuchó un fuerte estruendo desde el segundo piso, lo que hizo que Ash se estremeciera levemente. Miró hacia arriba y de hecho vio a un profesor Oak arrugado, que parecía no haber dormido durante dos días. Oh, Ash. Bienvenido, los Pokémon están en el rancho. Ash arrugó la nariz adorablemente. Profesor, ¿ha dormido últimamente? Ah, bueno. He estado ocupado con mi presentación, ¿sabes? El profesor Oak se rascó tímidamente la nuca. Ash solo puede negar con la cabeza, antes de irse al rancho donde están sus amigos Pokémon. Había varios tipos de Pokémon en el rancho, salvajes o no, pero no importa cuál sea, él era amado entre los Pokémon. Era como si estuviera destinado a estar con ellos. Entró al rancho, y sonrió como un árbol de Navidad. Corrió hacia los Pokémon que inmediatamente se alegraron al ver al chico. Hola. ¿Cómo están todos? Ash preguntó. Los Pokémon se apilaron y lo enterraron debajo de ellos hasta que Ash salió del montón. Todos estamos bien, Ash. Le dijo Arcanian. Así es. El secreto que Ash tenía, era que podía entender a los Pokémon. Las palabras pronunciadas por el Pokémon son como su propio idioma a sus ojos. Podía entender el lenguaje Pokémon debido a su inmensa aura. También sabía que por este mismo factor, los Pokémon serán extremadamente protectores con él, y eso lo hacía sentir seguro entre los Pokémon. Pero al mismo tiempo también sabe que hay Pokémon malos por ahí que odian la energía pura del aura. También sabe que es diferente a los demás humanos. Ash no le gusta meterse en multitudes, pero le gusta pelear. Le gusta estar entre Pokémon tanto como con humanos. Tiene su máscara en su defensa como un niño ingenuo e inocente, pero gracias a los Pokémon también conoce la crueldad del mundo, y de cómo son tratados muchos de ellos. Mientras jugaba con el Pokémon, Ash de repente se quedó sin aliento y miró hacia el bosque fuera del rancho. El profesor Wow ya le había advertido que no se adentrara en el bosque, porque hay muchos Pokémon salvajes peligrosos. Pero por alguna razón, siente que algo terrible sucedió cerca. Por lo tanto, corrió directamente hacia la frontera que separaba el rancho y el bosque solo para detenerse al ver al pequeño Pokémon preocupado. Esto hace que Ash sonría, se agachó junto a ellos y les aseguró. Está bien, solo voy a registrarme allí, les dice Ash. Iré contigo, no puedo dejarte solo. Arcanine le labró. Ash luego miró hacia el cielo y preguntó, Butterfree, ¿te importaría venir con nosotros también? Con mucho gusto, Ash dijo con un gorjeo el Pokémon mariposa. Ash cruzó la valla de madera con Arcanine a su lado, y Butterfree voló a su alrededor. Camina lentamente, dejando que sus pasos sean silenciosos, ignorando a los pequeños Pokémon del bosque que lo observan desde su escondite. Hadeo cuando vio un Pokémon humanoide de color blanco y rosa apoyado contra el árbol. Ash conoce a este Pokémon. Era un Mewtwo. Un Pokémon creado artificialmente por los humanos, pero eso no le quitaba que era un Pokémon mítico, y el tipo psíquico más fuerte del mundo. Está herido. Ash dijo al notar la mirada de su lado. Ash caminó más rápido hacia el Pokémon clon, aunque no sabía qué hacer. Es la primera vez que le ocurre algo así y su aura se dispara, alertándolo de que alguien se acercaba a ellos con intenciones maliciosas. ¿Quién está ahí? Gritó una voz masculina. Mewtwo que escuchó la voz, abrió los ojos y le gruñó a Ash, quien lo hizo calmarse al usar su aura para calmar la situación. ¿Puedes levantarte? No voy a hacerte nada. Son cazadores, quieren atraparte, ¿no es así? Mewtwo entrecerró los ojos, pero aún trató de ponerse de pie, lo que provocó que su rodilla se doblara. Esto hizo que Ash agarre uno de sus brazos, haciéndolo ponerse rígido y mirar fijamente a nuestro pequeño guardián. Arcanine, busca una cueva oculta o un agujero oculto, pidió Ash con apuro, y luego miró a Butterfrey, quien se cernía sobre ellos preocupado. Butterfrey, ¿puedes usar polvo para dormir en esos cazadores? No dejes que nos atraten. Al escuchar la orden, Butterfrey voló hacia esos cazadores. Ash ajustó su agarre y siguió a Arcanine en silencio. Unos minutos después, encontraron un buen lugar, y hicieron que Mewtwo se sentaran en el suelo, y se apoyaran en la pared de la cueva. Mewtwo se sentó en silencio sin dejar de mirar a Ash. Ash miró aliviado a Arcanine, que vigilaba la entrada de la cueva de una manera protectora que lo hizo sonreír. ¿Por qué? Una voz masculina resonó en su mente. ¿Por qué te estoy ayudando? ¿Necesitas una razón para ayudar a una criatura viviente? Ash preguntó, sonriendo suavemente con el corazón abierto. Eres un chico raro. Mewtwo comentó y cerró los ojos. Ash se deslizó más cerca del mítico Pokémon, lo tomó como un cumplido. ¿Puedo ver tu herida? Mewtwo le dejas revisar la herida. Puede ver el heavy grass en el costado de su estómago y algunos rasguños en su brazo. ¿Te envenenaron? Ash preguntó. No respondió, lo que hizo que Ash suspirara de alivio. Ash no dudó en rasgarse la ropa y cubrir la herida, especialmente el roce en el estómago, lo que nuevamente obligó a Mewtwo a mirarlo fijamente. Ash se mordió el labio y miró a su alrededor, hasta que vio pequeños Pokémon asomándose por la abertura de la cueva, lo que hace que Ash se ilumine. Amigos, ¿les importaría ayudarme? Ash preguntó. Los Pokémon lentamente se acercaron a Ash y lo miraron con curiosidad. Ash sacó su cuaderno, y comienza a dibujar vallas para que los Pokémon sepan qué tipo de vallas necesitaba para ayudar a Mewtwo. ¿Todos ustedes se entienden? Ash preguntó. Inmediatamente salieron de la cueva en busca de las vallas. Ash continuaba preocupado, por Butterfree, como también por Mewtwo que está acostado allí. Ash solo puede quedarse quieto apoyado hasta que el Pokémon salvaje trajera las vallas. Una voz chirriante cerca de él, hizo que Ash se alegrara. Vio a Butterfree volar hacia él. Ash le dio palmaditas en la cabeza con su mano libre. ¡Buen trabajo! Dijo Ash con una sonrisa. ¿Él está bien? Preguntó llena de preocupación mirando a Mewtwo. Ash le dio una sonrisa triste. Estará bien. Ve con Arcanine. Estaremos bien aquí. Los pequeños Pokémon están buscando vallas. Butterfree se alejó volando y se posó junto a Arcanine, que yacía en el suelo. Mewtwo no pudo decir nada sobre todo esto, así que se quedó en silencio. Es un chico tan raro, pero puede sentir un fuerte poder dentro de él. ¿Puedes entender a los Pokémon? Preguntó telepáticamente. Sí, tengo aura. Aunque todavía tengo un largo camino por recorrer, hablar con Pokémon es como una segunda naturaleza, le informó Ash. ¿Cómo te llamas? Preguntó Mewtwo con curiosidad. Ash Ketchum. Respondió con una sonrisa. Mewtwo abrió un poco los ojos al escuchar el nombre. No podía creer que conoció al elegido. Hablando de tiempo, ya habían pasado cinco años desde la última reunión legendaria. Y eso solo ocurría una vez cada cien años. Y sabiendo que solo tenía poco más de una década de existir, tuvo el privilegio de participar, siendo reconocido por el mismo Arceus, como un legendario. Lord Arceus les había informado sobre el elegido, su hijo en todo menos en sangre y el príncipe de los Pokémon. Un humano que se convertirá en guardián, defensor, salvador, héroe, lo que es más importante, alguien que se convertirá en un puente entre los Pokémon legendarios y el mundo humano. No es de extrañar que pudiera sentir un inmenso poder del chico. Después de todo, es el hijo del Lord Arceus y, por alguna razón, se siente satisfecho con otros Pokémon legendarios de haber conocido primero al elegido. Lo siento. La voz del chico rompió el silencio en la cueva. ¿Por qué lo sientes? Pregunto. Ash lo miró, perdón por lo que esos cazadores te hicieron. Sé que estás hecho por científicos que usan el Aundemir. Este mundo tiene tanto el bien como el mal. Pero no todos los humanos son malos. ¿Por qué me dices eso? Preguntó con curiosidad. Bueno, no quería que los Pokémon tuvieran odio hacia los humanos solo porque se encontraron con personas malas. Ash dijo encogiéndose de hombros. Necesito llevarte con el Profesor Oak para que te haga un chequeo. Tienes una lesión grave. No te preocupes, es como mi abuelo. Se puede confiar en él. Y llegando en el momento justo, el Pokémon llevó la valla a la cueva. Ash les dio palmaditas en la cabeza en agradecimiento, y dejó que Mewtwo se coma la valla para recuperar su poder y curar su herida. Pero todavía está preocupado. Después de terminar de comer las vallas, Ash se levanta del suelo y ayudó a Mewtwo a ponerse de pie. Él puede ver que mejoró levemente. ¿Puedes hacerte invisible como Mew? Ash preguntó. Mewtwo se volvió invisible con Ash, quien toma su mano en silencio. Miró al chico que camina sin miedo de regreso al rancho, acompañado por Arcanine y Butterfrey. El chico, Ash, sus manos transmitían confianza. Ash puede sentir el nerviosismo de Mewtwo, cuanto más se acercan al laboratorio. Por lo tanto, le da un reconfortante apretón en la muñeca y camina dentro del laboratorio llamando al profesor. ¿Qué pasa, Ash? El profesor Oath preguntó mientras bajaba. Ash frunció el labio en silencio. Necesito privacidad profesor. Encontré un Pokémon herido, pero si hay alguien por ahí que sabe de su existencia, las personas malas atacarán sin reparo. ¿Podemos ir a la sala de curación? El profesor Oath lo miró con seriedad y asintió. Sígueme. Ash todavía tenía la muñeca de Mewtwo en su mano, hasta que llegaron a la sala de curación. El profesor Oath cerró las cortinas para darles algo de privacidad. ¿Qué Pokémon herido? El profesor Oath preguntó preocupado. Él ya estaba pensando en todo tipo de Pokémon, desde extintos o hasta los codiciados Pokémon Shiny, pero nada lo preparó para lo que vendría. Este. Ash le dio un suave codazo a Mewtwo, quien luego se volvió visible. El profesor Oath abrió mucho los ojos y se puso pálido como un fantasma, cuando vio al Pokémon legendario frente a él. El Pokémon psíquico más fuerte está frente a él, pero cuando vio la herida, alejó esos pensamientos de investigación. Hola, Mewtwo. Soy el profesor Oath. No te preocupes, ¿puedo curarte? Preguntó amablemente. Ash volvió a apretar la muñeca de Mewtwo y, por supuesto, el profesor no se lo perdió, ya que seguía esperando pacientemente. Está bien, dijo Mewtwo usando telepatía, lo que hizo que el profesor Oath se estremeciera un poco porque no era normal escuchar a alguien en tu mente. Mientras el profesor trataba la herida de Mewtwo, Ash se quedó junto a la cama del Pokémon legendario en completo silencio. Tampoco se olvidó de mencionar lo que le pasó al Pokémon mientras el profesor vendaba sus heridas. ¿Un ataque masivo en la noche en la cueva celeste? El profesor escuchó todo, y se veía sombrío. Ya veo, le diré a la oficial de policía Jenny a la liga sobre esto. El profesor Oath grijo con voz firme, mientras ajustaba el vendaje. Y listo. Ahora Mewtwo, necesito que descanses un poco porque tu herida es grave. Gracias, profesor Mewtwo lo agradeció. ¿Qué vas a hacer después de que te sane? ¿Tenías algún lugar a donde ir? Ash preguntó con curiosidad. En realidad no. Siempre deambulaba por ahí hasta que me absente en aquella cueva, pero ahora no es factible. Respondió Mewtwo algo de caído. Ash sonrió. Bueno, ¿entonces quieres quedarte conmigo? ¿Quieres atraparme? Preguntó y Ash pudo escuchar una defensa en su voz, pero la ignoró. No. Esa es tu elección, no quería atrapar un Pokémon a la fuerza. Ash dijo firmemente con el ceño fruncido y Mewtwo retrocedió al escucharlo. De todos modos, estoy seguro de que mamá estará feliz de tener a alguien que viva con nosotros además de Mr. Mime. Tomaré esa oferta entonces. Dijo con calma. Sí. Nuevos amigos. Nueva familia. Ash se animó con una gran sonrisa. Un rato después. Delia miró fijamente al Pokémon humanoide frente a ella. Puede que no sea una entrenadora, pero es una criadora y conocía a este Pokémon y lo peligroso que podía ser. Pero cuando vio a su hijo sonriendo alegremente, acarició suavemente la cabeza de Mewtwo, quien se puso rígido por el contacto, y eso no pasó desapercibido para la mirada observadora de Ash y Delia. Bienvenido, Mewtwo. Soy Delia, la madre de Ash. Estoy segura de que debes tener hambre. Dijo amablemente. Después de unos días de estar o en la casa del elegido, Mewtwo pudo sentir una cálida sensación en su pecho. Ash no lo atrapó, pero su relación se hizo cercana. Mira al chico que se había quedado dormido, mientras leía un libro grueso sobre el aura. Una vez le preguntó a Delia sobre el aura de Ash, pero ella simplemente negó con la cabeza. Tampoco sabía. Nadie en nuestra familia tiene aura, y es por eso que Ash es especial. También noté que los Pokémon se vuelven protectores con él, es como si Ash fuera su príncipe amado. ¿Estás preocupada? Preguntó después de un largo silencio. Delia sonríe al Pokémon legendario. Estoy preocupada, por supuesto. Es un trabajo de madre preocuparse por su hijo, pero sé que los Pokémon lo protegerán. Es amado por todos los Pokémon, ya sean legendarios o no. Ante esto, ella le dio una sonrisa secreta y divertida. Ese niño te tomó cariño, te admira como un gran hermano. Mewtwo parpadea por el recuerdo, y apartó la mirada de la ventana hacia el niño que se había quedado dormido en la pared junto a su cama. Utiliza poder psíquico para levitar al niño, y arregla la manta para cubrir su pequeño cuerpo. Incluso hizo levitar el libro de vuelta a la estantería. Varios días después. Ha pasado una semana, y Mewtwo se ha curado por completo. El profesor Oak pudo curar todas sus heridas sin secuelas o cicatrices. Todo el tiempo Ash permaneció en silencio y se paró al lado de su madre. Sabía que Mewtwo podría irse y no le gustaba. Ash se sentía solo sin Mewtwo a su lado. ¿Quién se iba a quedar a su lado, para calmarlo cuando había cruenos, excepto su madre? ¿Quién se quedará a su lado cuando lo acosen los otros niños, que no entendían su forma de ser? Fue solo una semana, pero estaba cerca de él. No quería que se fuera. La mitad de él quería dejarlo en libertad, pero al mismo tiempo la mitad de él no quería que su hermano se fuera. ¿Entonces, vas a volver a lo tuyo? Preguntó el profesor Oak. Mewtwo solo se queda callado, con Ash le aprieta la mano con fuerza, sabe que es maduro, nunca es egoísta, nunca es codicioso, nunca quiere nada. Él sabe lo ocupada que está su madre para mantenerlo, pero solo esta vez quiere volverse egoísta. No murmuró Ash. ¿Ash? Delia preguntó mirando a su hijo que aprieta su mano con lágrimas no derramadas. No. Dijo un poco más fuerte no quería que se fuera, Ash, ¿de qué estás hablando? Preguntó Delia, un poco sorprendida. Es la primera vez que su hijo quería algo. No recordaba cuando Ash se volvió egoísta. Miró a Mewtwo quien miraba a Ash en silencio. Delia no recordaba cuando Ash lloraba excepto cuando era un bebé, por supuesto. Ash. Delia gritó cuando vio a Ash salir corriendo de la sala de control. Oh querido. Está bien, déjamelo a mí. Mewtwo les dijo. Desapareció dejando a Delia y al profesor solos en la sala de control. El profesor Ohad tarareó en silencio. Creo que necesito encontrar una pokebola para él. El profesor Ohad comentó divertido. Mientras tanto con el pequeño elegido. Ash se secó las lágrimas de los ojos con la manga. Se dio cuenta de que había llegado a su lugar favorito donde podía ver el rancho desde el monte. Se puso rígido cuando siente la fuerte presencia a su lado, pero luego Ash se relajó, ya que es la misma presencia fuerte que puede protegerlo de la tormenta más fuerte. Te escapaste antes de escuchar mi respuesta. Dijo Mewtwo, rompiendo el silencio. El legendario clon suspiró cuando Ash se quedó callado. Soyofo, dobló su rodilla en su pecho y apartó la mirada de Mewtwo. Terco pensó divertido, Mewtwo se sentó al lado del chico suspirando. En toda mi corta vida, he sido un vagabundo, no tengo hogar, muchos querían que me capturaran porque soy un Pokémon legendario, el psíquico más fuerte del mundo. Me sentí solo hasta que me salvaste. Me mostraste la bondad de este mundo, me diste comida deliciosa y me proporcionaste un lugar al que llamar hogar. Ash seguía el silencio pero estaba prestando atención a lo que Mewtwo le decía. No solo tú puedes sentir la conexión, Ash. Dijo Mewtwo. Ash respiró hondo al escuchar esto. Admiré tu perdón y tu corazón puro. Sé que te sorprendiste cuando escuchaste mi nombre, ¿por qué? Ash preguntó. Pregunta inteligente, ¿eres popular entre los Pokémon, Ash? Eres el elegido, príncipe de los Pokémon e hijo de Lorar Zeus en todo menos la sangre. Mewtwo suelta la gomba, Ash abre mucho los ojos y le grita a los Pokémon de mitología que tienen una mirada seria. ¿No te sentiste raro de poder hablar con Pokémon? Ash se quedó sin palabras y miró a la distancia recordando el poder de su aura y su uso natural, para comunicarse con Pokémon, Pokémon sobre protectores. Exhaló, ahora todo tenía sentido para él. ¿Ya veo, Ash murmuró? ¿Te arrepentiste de saberlo? Preguntó. Ash cerró los ojos, respiró hondo y exhaló, tonterías. Prefiero saber una verdad fea que una mentira bonita. Nada ha cambiado. Si hay Pokémon o personas que necesitan ayuda, los ayudaré, no puedo irme. Ellos solos. Los humanos también son iguales. Justo como dijo Lorar Zeus, un niño de corazón tan puro. Pensó y acarició su cabello negro que lo puso de punta, vámonos a casa. A casa. Ash miró con los ojos muy abiertos hacia Mewtwo, quien tenía una sonrisa divertida. ¿Crees que te dejé solo? Le preguntó a Ash y Ash estaba bastante seguro de que si tenía una ceja, debe estar levantando una de ellas en este momento. Vamos, Delia debe estar preocupada. Ash se limpia las lágrimas y le da una sonrisa agradable. Capítulo 2 El primer Pokémon Un montón de voces resonaron en la mente de Ash. Ya han pasado algunos meses desde que Mewtwo se volvió el compañero Pokémon de Ash. El legendario Pokémon decidió dormir en una Pokébola, y por la mañana, saldrá ya que Ash no le gustaba que sus Pokémon estuvieran encerrados en las Pokébolas, aunque eran realmente cómodas para dormir. Ash abrió lentamente los ojos, y vio una luz brillante que cegaba sus ojos y lo hizo sisear. Parpadeó varias veces hasta que se quedó sin aliento cuando estaba en un castillo que brillaba como el sol, con los Pokémon legendarios rodeándolo en círculos en sus propios asientos. Pudo ver a Mewtwo sentado junto al real Mew que se rió. Mira al centro donde puede ver al señor del tiempo, Dialba. Señor del espacio, Palkia, y señor del mundo distorsión, Giratina. No nos temas, mi amado niño. Una voz masculina resonante y poderosa vino del trono. Miedo, Ash no sentía miedo pero más que miedo, se sentía reconfortado. Sabe que estos Pokémon pueden acabar con su vida en un abrir y cerrar de ojos y, sin embargo, se siente reconfortado. Necesitaba aprender sobre el sentido común, notó en su mente. Una forma de auquenido blanco se aclaró de la luz. Era el original, Lor Arceus. Por alguna razón, su aura parece cantar en alegría cuando se encuentra con este dios. Parece que tu aura se emocionó. Dijo Arceus con diversión. Oh, uh. Hola, supongo. Uh, me enteré de ti por Mewtwo, así que... Ash se encogió de hombros y miró a Mewtwo en busca de ayuda, solo para obtener una mirada divertida, traidor. Él pensó. Te estamos cuidando, joven Ash. Arceus dijo que llamó la atención del niño que mira a los ojos verdes y rojos. Eh, está bien. Ash parpadeó y inclinó la cabeza confundido esperando que el original siguiera hablando. Cuidamos que ayudes a Mewtwo o de esos cazadores, cuidamos que ayudes a los Pokémon y a los humanos. Finalmente, nos conocimos. Mi niño dijo Arceus, haciendo que Ash parpadeara en silencio, ¿sabías tu identidad, pequeño? Elegido, príncipe de Pokémon y tu hijo todo menos en sangre. Ash reclamó. Sí, en efecto. Parece que Mewtwo te dijo que piensas de este patrimonio tuyo, Ash. Arceus preguntó. Ash solo se quedó callado y subconscientemente apretando su ropa de pijama en el pecho, todavía tiene pocos años de vida. Pero Mewtwo ya le dijo lo que podría pasar en el futuro y honestamente, era. Miedo, Ash rompe el silencio, aprieta su ropa con fuerza y mira hacia el suelo. Mewtwo me dijo lo que sucedió en el futuro, hablando honestamente, estaba asustado. ¿Por qué soy yo? ¿Por qué no las otras personas? Allí hay mucha gente que está dispuesta a ayudar a Pokémon, pero ¿por qué yo? No encuentro la respuesta. Ash se rió, soltó su hombro tenso y dejó que su mano permaneciera en su cadera. Él mira a Arceus con ojos marrones brillantes y una sonrisa brillante y genuina. Si nunca lo terminé, entonces vale la pena intentarlo. Además, no estaba solo. Tengo una familia a mi lado. Están los Pokémon, mamá, el profesor Onk. También, sonrió con picardía a Mewtwo, tengo el mejor hermano mayor a mi lado. No estoy solo. Ash declaró, extendiendo su brazo con una sonrisa genuina, si soy el hijo de Arceus, entonces tengo hermanos y hermanas mayores. Tengo una gran familia. No es así. El salón estaba en silencio, quizás fue el silencio más largo de la historia hasta que Arceus rompió el silencio. Tienes razón. Tienes grandes hermanos y grandes hermanas, dijo Arceus con cariño. El Mew primordial, que salió del aturdimiento, golpeó su cuerpecito contra el cuerpecito de Ash, lo hizo atrapar a Mew y lo hizo girar. Y Mew se rió junto con Ash, quien sonrió. Los escuché a todos de Mewtwo, pero es la primera vez que los veo. Encantado de conocerlos, Mew. Ash dijo que abrazara al Pokémon gato que se rió. Arceus se acercó al joven, y de inmediato un dolor de cabeza masivo llega a su cabeza. Puede ver un recuerdo del nacimiento de Arceus, el nacimiento del Pokémon legendario, la historia de Pokémon y el recuerdo importante de la información importante. Agarra el pelaje blanco de Arceus cuando su rodilla se dobla, y un punto negro baila en sus ojos, pero antes de que Ash pueda desmayarse, puede escuchar la voz de Arceus susurrando en sus oídos. Úsalo muy bien y haz lo que quieras hacer, hijo mío. Todos estamos conectados. De regreso al mundo real, Mewtwo salió de la Pokébola e inmediatamente miró a Ash, quien ya se despertó gimiendo de dolor de cabeza. ¿Fue mucha información, verdad? Preguntó Mewtwo con calma. Ash exhaló, se sentó en su cama, resopló. Sí, demasiada. Después de la reunión y de enviar a Ash de regreso a su dimensión, los Pokémon solo se quedaron callados. Tal vez eso fue lo más silencioso que sucedió en el salón original. ¡Qué niño tan raro! Giratina rompe el silencio primero. Tiene una llama ardiente que arde brillantemente. Comentario de Hoop. Niño interesante. Fue el comentario de Kiurem divertido. Oh, nunca antes te había visto tan interesado en alguien, Kiurem. Comentario de Zekron. También estoy interesado en él. Reshiram comentó divertido. Mewtwo mira al niño dormido. Hará cualquier cosa para proteger al príncipe, y no tiene dudas de que el otro legendario también tiene el mismo pensamiento. Y hablando de legendario, mira a la ventana que tiene un gato rosa flotando allí. Mewtwo sonrió y abrió la ventana como se esperaba. Ella se acurruca en el cofre de Ash, quien se acurruca en el cálido pelaje de Mew. A la mañana siguiente. Ash se despertó y se sintió mucho más aliviado después de descansar y organizar todo en su palacio de la mente. Sintió un pelaje suave en su pecho que lo hizo mirar hacia abajo. Vio un Pokémon gato rosa en su pecho que lo hizo tararear. Mire hacia el techo. Oh, te despertaste. Una voz femenina resonó en su mente. ¿Em si? ¿Sabes dónde está el hermano mayor Mewtwo? Ash pidió sentándose de la cama frotándose los ojos a un adormilado. Aquí, te despertaste, ¿cómo está tu cabeza? Mewtwo preguntó desde el sofá de la ventana. Ya estoy curado. Dijo Ash sosteniendo a Mew como una almohada, para luego mirar lo que tenía atrapado, y sorprenderse al ver al Pokémon mítico en su brazo. Oye, nos encontramos de nuevo. Dijo la Pokémon calmadamente. Nos encontramos de nuevo, Mew. Mew se rió. Ash bajó de la cama con Mew que se posaba sobre su cabeza. Fue al baño a tomar una ducha tibia. Creo que será mejor que le digamos a mamá lo que pasó. Ash le dijo a Mewtwo quien tarareaba. Ash bajó al comedor y vio a su madre que se quedó congelada cuando vio a Mew en su cabeza. Saludó a su madre mentalmente sacándola de su trance y le devolvió el saludo. Supongo que bienvenida Mew Delia la saludó, quien agitó su adorable pata hacia ella. Después de contarle todo, Delia solo se queda callada por unos segundos, luego le da una palmadita en la cabeza a Mew y hace que la mire. Ash podría traer problemas donde quiera que vaya, pero por favor protégelo. Le dijo Delia a Mew con voz suave. Mew solo se quedó callada y miró a la mujer que no retrocedió hasta que se rió y se acurrucó en la mejilla de Delia e hizo que Ash sonriera. Estoy seguro de que quieres contarle al profesor Oak sobre esto, ¿sí? Preguntó Delia palmeando la espalda de Mew. Sí. Dijo con confianza Ash. Pues entonces vamos Delia se levantó rápido para terminar este asunto. En el camino al laboratorio, todo estaba en silencio, excepto con Delia, quien le hizo algunas preguntas a Ash, y Mew tu y Mew que se volvieron invincibles, pero Ash todavía puede sentirlos usando su aura. Llegaron al laboratorio y hablaron con el profesor Oak sobre esto. El viejo investigador se sorprendió cuando vio a Mew, pero recibió el aviso de Delia de calmarse. Además, tengo este tipo de marca. Ash mostrando la marca de Arceus en la parte superior izquierda del pecho donde late su corazón. Ash, es mejor si mantienes este secreto de todos, está bien. Dijo el profesor Oak. No soy estúpido, lo sé. Ash dijo que arreglara su ropa. Bueno, ¿qué quieres hacer? Preguntó el profesor Oak. ¿Qué? Él mira hacia arriba al profesor. Todavía tienes 5 años, todavía tienes un largo viaje en el futuro. Depende de ti. No puedo obligarte a convertirte en mi asistente y, además, también hace que el otro profesor sospeche, concluyó el profesor Oak. Tienes razón. Ash siguió cepillando el pelaje de Mew con su mano y miró fijamente al Pokémon mítico adormecido. Él sonrió, aún hay mucho tiempo, vamos a dar un paso lento. Al final, Ash yacía en el suelo después de jugar con Pokémon en el rancho. Mew necesita volver al árbol del comienzo en rota, para cumplir con su deber. Se sentó bajo el árbol leyendo sobre Aura. ¿Quieres aprender el movimiento Aura? Mew tú o pregunto. Sí, 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 sí. Ash dijo emocionado. Este Impulse es conveniente y este Calm Pulse también es importante. Terminó, Ash. Entonces haz lo que tu corazón desee. Aprender Aura es el objetivo de Ash después de aprender su herencia. También es su objetivo poder usar Aura para Pokémon y personas. Un año después. Ash tenía 6 años cuando conoció al legendario perro de fuego, Entei. Puede curar un simple rasguño usando su Ealing Pulse y puede calmar al Pokémon usando su Aura. Fue un progreso masivo, pero para Ash, no fue suficiente. A menudo veía al profesor Oak tratar Pokémon heridos o Pokémon abandonados, y le duele ver que los Pokémon inocentes son abandonados porque los consideran débiles. Ash caminó por el bosque ayudando al Pokémon herido, calmando al Pokémon que estaba peleando, y tratando de resolver el conflicto hasta que se detuvo cuando lo vio. Se para majestuosamente como un rey del bosque, un ojo de fuego ardiente miró fijamente a Ash Brownelle hasta que sonrió. Oye, hace un año que nos vimos por última vez. Entei y Ash rompe el silencio. Ciertamente lo somos. Él responde y Ash sonríe. ¿Es este tu territorio? Ash preguntó, miró a su alrededor y notó un montón de Pokémon de fuego. De hecho lo es, Entei responde. Ash caminó hacia él y Entei no trató de huir de él, así que ganó para él. Toca su pelaje marrón, que es suave y cálido. ¿Sabes qué? Le conté a mi mamá sobre esto y al profesor Oak, que es como mi abuelo, le dijo Ash primero. ¿En serio? Ash le contó lo que pasó el año pasado, incluso le contó su práctica y su objetivo. No supo cuándo se sintió cómodo con el Entei legendario, pero por alguna razón se sintió seguro. ¿Y, sin embargo, sigues dudando? Preguntó Entei. Tal vez. Ash inclinó su peso sobre Entei, no sabía a qué camino quería ir. Entei mira al niño en silencio hasta que levanta al niño por la parte de atrás de su ropa como si fuera una especie de gatito, lo pone frente a él. Depende de ti, no necesitas apresurarte. Yo. Quiero decir, todos estamos a tu lado. El elegido. Dijo Entei. Ash asintió y sonrió, oh, sí. ¿Quieres visitar el rancho? Mamá hizo unos pokecupcakes, y es muy delicioso. Quizá en otra ocasión, pequeño. Le dijo Entei acariciando su mejilla cuando vio un puchero. Ash mira a Entei, que desaparece en el bosque, camina de regreso hacia Mewtwo, que tiene una mirada divertida. Mañana, podemos llevar los pokecupcakes al escondite de Entei. Comentó Ash. El tiempo pronto pasará volando para nuestro héroe, y su viaje empezará. ¿Logrará ser el vínculo entre Pokémon y humanos para un mutuo entendimiento? Eso lo sabremos a futuro. Esta historia continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!